Bueno chicos No voy a hacer mi intro Porque simplemente os voy a decir Que voy a cambiar de canal Este voy a cerrar sesión ya Y voy a cambiarme el canal al PC Para poder subir mejor Porque he estado hablando con un amigo Y mejor me cambio al PC Porque no, no podía No subía bien esto Así que, chao Adiós